Me llamo María García Ruiz, mi negocio se llama Heladería Di Martino y Helato en Café y sobre todo nos destacamos en los helados artesanales. El Fantasia Di Martino, que es el de la casa, luego todos los frutales de fresa, melón, sandía, cualquier fruta y los de chocolate. Pues esto empezó hace dos años, que veíamos que aquí tenía falta lo del helado artesanal, porque nos encanta el helado también. Entonces queríamos un helado, el cual nos gusta y teníamos que ir fuera a comerlo, fuera de carbonera. Entonces pues claro pensamos, ¿por qué me tengo que ir fuera a comerlo? Entonces decidimos de hacerlo aquí. También dio la casualidad que el local, bueno es de mi padre, y estaba vacío, entonces pues vimos la oportunidad. Estuvimos en Rimini, en Italia, en Barcelona, en Murcia, nos formamos. Pues hacer helado básicamente, los sabores, cogerle el punto. Tenemos una financiación, pedimos un ICO y luego nos han concedido una subvención en el CEDER, de pesca. Bueno, para el plan de empresa nos apoyamos aquí. Ya nosotros lo llevamos allí todo prácticamente. De momento, poco a poco. No tener más puntos de venta, sino de llevar a bares, restaurantes, llamos, picotear un poquillo y la verdad que con bastante éxito. Eso lo nota quien lo prueba, sin duda alguna. Y quien tiene calidad no tiene por qué pagar un precio más. Porque yo tengo los mismos precios que en cualquier otro sitio. Porque son suaves la textura y el helado, el sabor que escojo, es el que me como. No digo cojo una fresa y no se haga fresa. No empachan, no son helados. No te encuentras nada de granizado por medio, de bloque de hielo. Así que al ser natural... Yo creo que aquí hay un futuro. Tener una buena idea o intentar tenerla y seguir con ella adelante. Coraje y paciencia. Mucha paciencia. Dejarte guiado también de ciertos profesionales que te puedan decir, mira, pues eso no, pues eso sí. Las ganas de evolucionar y de tener un trabajo más fijo y más estable. Es sobre todo eso y sé que hay que tirar para adelante.